Buenas tardes damas y caballeros, estamos aquí en la biblioteca municipal del distrito de Barranco, que precisamente el primero de octubre del presente año 2022 cumplió 100 años de haber sido creada. Como todos saben, la biblioteca municipal de Barranco fue fundada el primero de octubre del año 1992 y acabamos de celebrar el 148 aniversario de la fundación Creación del Distrito de Barranco, el 26 de octubre del presente año. Estamos próximos a celebrar el sequicentenario de este icónico distrito de la costa del Pacífico. Es un honor para mí, Iván González, quien les habla, estar al lado de Loreta Luchi, poeta, vecina del distrito de Barranco, amante de la poesía, de la literatura y muy devota también seguidora de José María Euguri, vecino ilustre de este distrito. Hoy ella nos va a presentar sus poemas, sus creaciones, inspirada en las cosas que a ella la motivan. Y con tal motivo quisiera darle la bienvenida a Loreta, con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Es para mí una gran satisfacción que es la primera vez que receto sus poemas en Barranco, siempre lo he hecho en Miraflores. Y realmente es una emoción muy grande porque justamente este año cumplo 20 años haciendo lo que también hago, que es la divulgación de los poetas peruanos, especialmente los poligrafos. El año 2022 es un año de centenarios. Se celebra el centenario, nada menos que el libro tan famoso Ulises, del gay Dios. Es el libro que tiene tanta nomenclatura de Leo, de la Océa, y que es muy valioso, está conservado como uno de los íconos de la literatura. También es el centenario del unido, también famoso, de Eva Valdías, de Edwin. Y también, por supuesto, es el centenario del unido de nuestro compatriota César Vallejo. Coincidentemente, también, Barranco, como ya lo dijo Iván Cito, celebró el primer centenario de la biblioteca municipal de Nuevo León. Y, curiosamente, celebró yo mis bodas de oro, pues bueno, un poco extraño, mis bodas de oro de haberme enamorado por primera vez acá en Barranco de Nuevo León. Entonces, creo que hay motivos para celebrar y nos sentimos por eso muy contentos. Lo primero que quiero decir es que en la formación de un poeta hay, por lo menos, entre muchos otros cuatro, digamos, influencias, ¿no? Primero es la genética. Hay personas que tenemos una genética para músicos o no para, que si yo, personas que se dedican al bien, ¿no? O intersantos, qué sé yo. A mí me tocó tener la vocación de poeta. Yo no lo escupí, la poesía se escoge, ¿no? Y siento que los factores que me han influido, sin duda, es el haberme criado en Barranco. Barranco, en la época que todos nosotros hemos vivido, era por su medero. Ha cambiado, por supuesto, pero aún mantiene ese encanto que lo ha tenido siempre, ¿no? Por otro lado, no hay duda que la influencia de mi padre, que era un gran lector, un gran lector. Él no me enseñó a leer, me enseñó a amar la lectura. Todo esto que yo hago, se lo dejo a él. No olvidaba dedicar esta presentación, como digo yo, a los dos grandes hombres de mi vida. Y fue mi padre, mi hermano mayor, el único hermano que se estudió. Y, bueno, cómo no sentíme agradecida con la vida de haber tenido este ingreso, porque lo refiero así, de haber cumplido en Barranco durante estos años, de haber sentido la magia que nos da el ser devoto de José María Eure, de ser gran lectora, de tener la cojila que nos da siempre esta biblioteca. Y me sentó, como digo yo, una beneficiaria. El día de hoy quiero presentarles algo de mis poemas. Los he publicado, pero falta la publicación más grande, ¿no? De un libro exclusivo de poemas. He participado de antologías, en eso ando. Y, bueno, voy a tener el gusto de leerles alguno de mis poemas. Los he agrupado, en siete grupos, ¿no? Los primeros son los poemas que se refieren al distinto, ¿no? A Barranco. El segundo grupo es el grupo de poemas, que son, que yo llamo poemas de homenaje, uno de ellos es agrupado. El tercer grupo es el poema, los poemas que se refieren a la palabra. Nuevo, el poema que yo clasifico como el poema de las virtudes. Porque sí, a pesar de que hay una corriente de cariño, digamos, en el ambiente, yo sí creo que las personas hemos venido al mundo para ser cada vez mejores. Sea con el estudio, sea con la práctica de la bondad, etcétera, etcétera. No creo que el ser humano, que es el culme de la creación de Dios, ha venido a ser de cariño. Eso no lo veo. Siempre hacía bien. Y luego, también tengo un grupo de poemas lúdicos, pero en el fondo, son poemas que, ya que no podemos a veces cambiar la realidad, que la realidad a veces es un poco difícil, pues me burlo, ¿no? Entonces utilizo poemas lúdicos y de una forma enmascarada me estoy sacando el clavo, ¿no? Hay poemas también un poco tristones, no muchos. Y los poemas dedicados a la amor, que preocupan mucho el tema de la familia. Porque la familia es la generadora de nuevos seres humanos. La familia no está bien, los próximos seres humanos no van a estar bien. Es algo de mucha responsabilidad. Bueno, voy a empezar con una frase que se me ocurrió hace un tiempo cuando viajé a la tierra y me encontré junto con los brazos, con el trueno. Nunca en mi vida había sentido lo que era un trueno. Y la verdad que me afectó muchísimo. Entonces escribí eso. Soy una mujer ni de campo ni de ciudad. Soy la típica mujer de maniario que era al baño, al trueno y al lado. Tengo otra frase que también expresa lo que estoy diciendo, que es un poco, un poco mochoso dar a conocer los poemas. Siempre he hablado de los otros poemas. Y dice así. Sin pergamino, si es merecida, así me estoy desnuda, envuelta apenas en la cera su piel de los moros. Ahora voy a pedirle homenaje, como te decía, a mi padre. Mi padre tuvo un nombre muy raro. Se llamaba Ario. No era Mario, era Ario. Sí, sí, la letra E. Y era una personalidad muy fuerte y a la vez muy tierna. Y quisiera comentar un texto que leí no hace mucho de un rabaquino, el señor Enrique Foden, que él habla que los poetas, los artistas, por lo mismo que son sensibles, están a veces en un pelo de irse al otro lado, de volverse un poquito de autistos, un poquito de salvavaganos. Entonces las personas que los acogen, que los entienden, son seres que hacen mucho dinero. Porque si al artista, al poeta, en este caso, no se le comprende, se le forma una armada eterna que a veces explota, ¿no? Es bueno por eso. El poema se titula Asmín del Cielo. Asmín del Cielo es una flor medio ploma que está con una flor medio ploma. Tiene dos epílulas que dicen aquí. A ti, Padre, que haces para mí el cielo jacenado de los mundos. Otro epílulas que dice, porque va vieja siempre el pueblo. Tú guardas el secreto de tuísima camisa. Sabes del canto mejor del cisne a mi y has contemplado el misterioso caballo del cisne, blanco con sed de viento, de fuego, de luz. Fuiste ese pirata de mis noches arcanas, el barba azul de la aventura que mudaba su fiel a tu somenía en cánticos dorados en el palmario contento de la magia. Mi recuerdo de ti es de piedra, de grasa, de bucán. Hablabas del fantasma, del viejo pulado de la barba que apunaba sus lembranzas, temblando la puerta infinita de muchísima minoría. Tras su muerte, tumultuosa fría, los caballos volaban por los años, y fue la tormenta que vive en el mar, la tierra, los cielos y los infiernos. Mi corazón, mal cubil, encerrada su muerte de la desesperación y tristeza, pero vino el albor prístino de la aurora y la paz se hizo de nuevo para ganar. Que poseedora soy un tesoro maravilloso. Ningún albor puede abatármelo. Lo comparto y no sabota. Lo escondo y es del doroso mismo, que es la gema de tu amor, padre absoluto. De venas de siempre, padre, en la esencia y en el canto, retorna a nuestro mundo convertido en el perfume de la canelia, sonícita y amante, y en el cisne cantor. Que la canelia y el cisne vendidos serán de vos. Canta. Canta, padre niño, las notas del ritmo de las flores, en la canción del árbol, la marcha sin fin de las nubes peregrinas, peregrinas, cisne también, y a tu canto, siempre en la mañana. Como el sí, ganas batallas, tiempo después de haber te ido, a la estancia del cárcel de la nave. De nuevo audaz, has capturado la eternidad, y milánico caballo del estado del campeador, vuela de dos en la arena del paisaje. A ti, padre, indómico cuantas corrientes, rey de las aguas del mundo, rey de los vientos de proclamos, rey de las camellas del siglo XXI. Redumbias al cisne en su mejor canto, presides el perfume de la canelia en flor, y ganas las batallas, aún no se han muerto. Padre, escucho emocionada tu canto. Cuando la canelia resuma mi vida, sé que despume. Y cuando los arcoígis colman de luz mis sentidos, sé que están presente, contemplando mi residencia, mi llanto, luz es cascada, y mi tristeza, fuente prísima en plaza. Entonces, me topeo el paraíso de los niños. Gracias. Este es para mi papá. Cuando lo pienso mi papá, es inevitable, es intervención. Había olvidado dedicar esta presentación a tres mentores intelectuales. Uno fue una maestra de la universidad, la doctora Beatriz Genoa de Velázquez, una mujer brillante, finísima, que tuvo la amabilidad de nuestro hijo menor, y mi hermana mayor, que era también brillante, que era la ovejita arregla. Y todos los profesores toda la vida le decían, ¿cómo es posible? Húmedo como tu hermano. Yo viví 100 años. Y esta persona tuvo la gentileza, la amabilidad que me motivó muchísimo. Usted tiene una hermana, ¿sí? Muy inteligente, espero que usted siga sus pasos. Que esa bendiga la de esa maestra. Lo hizo empeñable y salió con muy buen amor. A ella le dedico esta presentación a mi otro mentor, que era Iván Vaginovich, que era mi pastorino. Él fue esposo de Marta Verde, no sé si se acuerdan de la pintura. Un tipo belliano. Alguna vez Marco Ordeño de Negri dijo que él era un hombre con un pensamiento muy bien escriturado. Él fue el que le formó también en lo que es las lecturas. Le decía, tienes que leer como macho. Pero ¿cómo puedo leer como macho? Si puedes leer. Le decía, tienes que cuestionar, no es cuestión de querer. Y de eso vamos a hablar. Este es el segundo poema, por eso le llamo el poema de homenaje. Solamente voy a leer la última estrofa. Ya que soy tu cómplice, ahora que eres pequeño, feliz secreto, cantado de flores. Tómalo de tus dedos. Es fácil y por siempre es libre. Es la perla florentina que brilla en todo lo bello, hermoso, lo claro, definitivamente. Sea la perla de la eternidad atada viva, brillando, brillando Mati en mi sueño y domingo. Espero que sea. Luego voy a hablar de un poema, como habrá notado, si algo me caracteriza a mí, trato de acercarme, es a la armonía. Me gusta la armonía en todo, en los amigos, en el ambiente, en las personas, en la casa. O sea, me gusta la armonía, que el dolor es diferente, pero ahora lo mejor. Entonces, este es un poema que habla que todas las personas al nacer, somos una promesa. A veces nos desviamos y a veces es ir a cumplir. Todo depende del esfuerzo y de muchos pasos. Vi hace muchos años, cuando tendríamos 18 años, una ceremonia del T. Que sabemos que la ceremonia del T tiene, entre sus postulados por lo menos cuatro, la quietud, la reverencia, la belleza y la pureza. Entonces, yo jugué con todos esos postulados y a añadir unos cuantos de José María Uri, que es, como ya se sabe, el poeta al cual me opciono. Hice un menjunje y ahí salió este poema. Una es con las siglas de la Universidad Nacional Agraria. Y si no es eso, a la una, a la dos, a la dos. Todo que viene acá. A la una, muy temprano, asistí a la ceremonia del T. A las dos, me volví devota del periodismo desde entonces. A las tres, escuché aprobada los versos de Pachete y que canta, vida de Berencia Música. Que en todo ser se contempla, ya desde los sueños de Amorora, la constancia aproximada de la flor, la frescura de las aguas corriendo. En cada vida palpita la luz que invita al toque oriental de absoluta belleza, al brillo de la existencia en alas de virtud. Por la perfección de todos nuestros actos, perfección de pensamiento, palabras y acción, acorde con lo que tiene la harmonía, de la pereza, de la violencia y de la virtud. Conciliando con la sabiduría, la gracia y la alcanza. Y aún a la educaresa, esencial en culto, canto de las brisas de otoño que realicen, calidez abobada de las noches de luna, declaración de prima y de visita sensibilidad. Sea el ritual estético de nuestra vida. Té, flores, arte, virtudes en el agua. De la estación prima de la taza, azul y alba, de los objetos expectantes de la final. Somos nuestros propios maestros del té, arquitectos de salones de jala con el ácaro, maestros de las flores, artistas de lo asométrico, jardineros de su poder, palacios orientales. Es el alma nagarada con mar adentro, el arte femenio que abre el pico y ve del infinito, fin, mientras contempla el camino de vestido perfecto, de piedras, canto rodados y caracolas lloradas. ¿Qué le queremos ser? ¿Los padres monjes que abonizan, o aquellos que apuran la copa eterna, en su entrevesente naturaleza, a desistir, no caminada, masivo y monstruosa? Un soplo de abanico en nuestra estancia. Hagamos la bella, y entremos nuevo al jardín de los interesos florecidos, donde brilla imanecible la luz plena, a usar de la gloria de los samuráis, de la flor de roto y del puente en arco tan encantador, oh de lectuosa función a que nos convida nuestra reciente claridad. Este poema se lo dedico a José Montano. Bueno, pero voy a ir a un poema que es, podría decir, mi credo poético, ¿no? Es como un Manuel, por poesis, que en griego, si no me equivoco, significa creación. Poema para leer sentados en la miseroga frente a la chimenea, o en la terraza al fin de la alberca colombiana. Instrucciones. Primero, viva. Observe. Lleve un diario sin escrituras de actos del mundo. Segundo, viva intensamente. Sean sus vivencias obras de arte. Estas serán memorias dignas de torturar el tiempo. Tercero, cultive el beísmo. Ame la belleza por sobre todas las cosas. Es la eterna lucha. Cuarto, sienta pasión por los seres y cuanto ofrece mundo. Sepa de la alegría, de la amistad, de las virtudias, de los niños. Tenga subida un sentido oriental de la armonía, del chi y el cha en convivencia. Plantas, flores, colores, luz, arte, de la alegría, esencia y grisa. Sexto, la gratitud es una flor agobosa. Perfumará su vida permanentemente. Cuentes y flores de notario, pasará a escritor de voto automático. Sexto, trascienda a través del encaricamiento de la palabra. Escoja los votados, los vocablos, enamórese de ellos. Persista en el verbo que fue en el principio y será extraordinario. Sugerencias. Considere experimentar con estas madres eplicias de la cuestión. Paséese por la orilla del río, estante o mar. Acaricie la arena, las piedras y el vaso. Tome un mar de perfume que pilpa sintiendo la vibración de su peor fiel alado. No renuncie a los extremos. Sea un día mendigo y otro día miembro del pie, etc. Disfrute de un beso profundo y grande, el más largo beso de su historia personal. Beba las excitantes y curiosas venidas del exotismo peculiar. Brinde con aquel licor coreano que lleva una químora en la botella. Acarice el pelo de los animales. Vea estos, su lobo, el tefino, el perezoso, los opandas, etc. Son nuestros hermanos mejores. Goce de los perfumes y los ricos aromas de su altar particular, que esto es la vecina, de los ricos y los ricos. Escribir es un acto sacro, sublime, evanescente, heroico, eterno, pleno y esencial. Escribir es en fuma un acto de amor y de gratitud a la vida en su cuerpo. Ante la estructura de carente, otra quizás de denuncia, ¿por qué no preferir aquella que se llama? Bueno, este es un poema de un lado, este es un poema Ababanco, se llama Vigalías Ababanco. Y bueno, ahora viene la parte del amor, sobre todo la familia, que es un tema, como les decía, me interesa mucho. Bueno, este es un poema, cuando terminemos de por lo que se llama, que es, si ustedes observan, tiene la forma de un signo de interrogación, lo que se siente. Y a la vez también está escrito en la forma de Hai, que es una poesía japonesa, una estrofa que tiene tres versos, tres líneas, de cinco, siete y cinco sílabas. Y todos son motivos orientales. Es un juego que es jugado a las dos cosas, Caligrama y Jaime. El poema se titula La Cuba de los Amores. Es un poco subretón, porque en realidad me estoy titulando de Rubén Darío, de Nicanor Pava, y también de un rival, pero un huevo, no es una maldad, ¿no? El cisne es el símbolo para Rubén Darío de la Pregunta Eterna. Esta vida es muy misteriosa, ¿verdad? Entonces él veía en el pueblo del cisne, que es un animal con un dedo, la Pregunta Eterna. Nicanor Pava, que es el creador de los antipoemas, él decía que cisne, que cisne, más bien habría que estrangular al cisne. Y entonces Caligi Brown, pues un tremendo poeta, él decía que en la flor del otro, con cada cristal, se encontraron todas las aristas del alma. Realmente es hermoso. Entonces yo hago una broma y le pongo así. El cisne pregunta el recuerdo. ¿Será el amor, el desamor o la infidelidad de realidad distante? Rubén exacta la pregunta o el misterio. Pava pretende saludar al cisne. Y solo Caligi Brown muestra la flor del otro en un sospeca cultural. Ahora viene el cuento. Quimodo escribo, cuento de los amores sobre la mano. Al atardecer, cerexo entre los llenos, Alba despierta. Un abanico distancia de los guardias, día lágrima, sepulcreé. Los crisantemos secos, palitos tranquilos. Tras el diólogo vi en la arena, recuerdos, esposos sombras. Vio celeste, pasión felicida, Alba, tú, yo, viento, ira. Te de la dios, porcelana, el alma, la de la vida. Siempre, este es otro cuento, ¿no? El punto. Siempre hay que ver estar enamorada. El alma pinta en el lienzo azul del amor dulce y milenio. Bueno, ahora que he hablado de porcelana, para los que han venido más tardecito, esta tacita representa mis 20 años que ya llevo investigando a poetas, sobre todo gabarquinos, aunque también hay algunos escritores. Que es 20 años en el amor de la poesía. No sé cómo va con el tiempo. Porque puedo, puedo estar escuchando. Ya, un ratito más. Ya. Entonces, en cuanto al poema de amor, tengo por acá otros. Hay un nombre que está dedicado a las abogaciones. Porque las abogaciones y las abogaciones están descubriendo de amor, pero a veces se empujan. Y entonces, solamente voy a decir un versículo para no cantar los santos. Y algo que es importante diseñarles a los niños, ¿no? Y decirles que el corazón hay que cuidarlo. No se le da el corazón a cualquier, cualquier persona que no sepa cuidarlo, ¿no? Y se desinista a que siempre miremos hacia la luz. Ser positivos, ¿no? No, no, no. El amor implica sufrir. El que sufre es porque está mal acondicionado. Porque no deberíamos cumplir. El amor es para ser felices. Y si una familia no logra que sus hijos tengan edad en toda la felicidad, la persona que crece le dedica a un psicólogo y aprende cómo ser feliz y no sufrir. Ese es el sentido de este poema, ¿no? Dice, odias a toda mujer, poema de amor, a toda mujer que acepta el riesgo de serlo verdaderamente. Mira siempre hacia la luz. Odis es tu corazón latiendo latiendo. Él te invita a ser feliz aquí y ahora. A pintar con tu vida tu mejor cuadro y a vivir tu sueño mejor. El sexo solo no es amor. No aspiras a lo sublime. Eres digna de una vida superior. Dedícale tiempo y esfuerzo. Sé la guardiana de tu corazón. Sólo dalo a quien lo crezca. El erotismo no es tu mejor arma, sino tu capacidad de amar. Elige el más bello entorno para ser feliz. Fluye con él y en él con lo mismo. ¿Ser el descanso del guerrero? No. Tú puedes decidir la victoria. Quizás más tarde el lucido de tu tumba sin ver una gran cosa. Eso es juzgado. Finalmente voy a dedicarme a los poemas. Es un poco tiempo, ¿no? Es mi forma, mi conjuro, para burlarme cuando las cosas no se pueden cambiar. Nos queda o llorarnos o nos burlamos. Yo prefiero burlarme para sacarle la lengua a los momentos más. Aprendí de Carlos Germán Belli, el poeta. Nos queda una gitanjáfora. Tal vez ustedes han escuchado decir, madre de mi madre, voy al campo, 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 voy al campo. Se me hizo un error. ¿Han escuchado algo parecido? Eso se llama gitanjáfora. Entonces, como yo escuché a Carlos Germán Belli, hice con mi propia gitanjáfora. Y, como estaba en una antología con su libro y le mandé una carta muy majalera, porque una carta decía, lo escuché en el taller, me gustó sus poemas. Pero yo considero que hay dos aspectos importantes de mi vida. Saber maldecir cuando es preciso y saber agradecer. Considero que ya he maldecido bastante, ahora le agradezco. Cuando escuché en la carta, me sentí un poco más, de un poco, te voy a decir que está bueno maldecir. Pero, no sé si a él le encantó la carta, y tuvo la habilidad de conseguir, y esto me lo sentiamos bien, por un gesto muy bonito. A ver, vamos a ver por qué está acá. Un pedacito. Con vuestros genados, Salvarán se formió, Solirifis, Menispasim, Vestizón, Icarus, Abelito, Cujerín, Chapuchatas de la mitad, Ayaguerito, Razún, Lánsula, Maranudous. Toda la vida voy a decir lo mismo, no sé de memoria. O sea, no es que le he inventado la carta. Claro, lo he inventado, pero ahí está. No, no es que cada rato cabe. Esa es una norma única, de interesar también a los chicos a la ley. Ahora, yo creo que con este y dos más voy a acabar. Este poema fue una noche de frío, muy frío, y era pues, disculpando la expresión, que era un día de gran baile, mucho frío, estaba de primera y estaba triste. Entonces se me ocurrió, en este libro que diga envainilladamente, pero entre la dos de él y la A, que iba a ser una H, envainillada, una A, entonces ahí está leyendo la palabra, Hada. Entonces, ¿cómo convertir un día feo, en algo, una obra de Hada? No, bueno, son locuras que son locuras. Entonces se empieza así. Tiene un epígrafe, va en la vainilla, a la madrina, con criadas, Hada, envainillar, envainillando, va, viene la vida y las circunstancias, aunque el buen José cae en su distancia. Se refiere a José Otega. ¿Por qué en dosis fríos, mi carácter cambia? Y en los árboles de peculinas, las de fruto han sido hartos, vuelvo de calma, silenciosa, ordenada. Casi no peleo, el espejo sin repulancia, de Otamoter, le hago. Lejando la casaca, sogo por el rapuchino, el condombo del morro, las tripas, los chinchuríes, las panzas, mas todo aquéctilo deshecho, pues no soy la misma, que voy con el frío, mitromenónica, y aún mis gustos, se retina, mi cuncle. Hago planes en un papel amarillo, mis recuerdos clasifico, en un trincón espongo, asisto al batido del azúcar, en mi cuncle con la prestigiosa magnética. Cuelvo preocupaciones óptidas, en una pofaita con un agua tibia, enjuago las tristezas, en este atardecer con mi cultura de hielo, me invadí. Creo que en este momento, voy a hacer un pequeño paréntesis, mi bonita, mi linda amiga, María Elena Bollán, nos va a reventar con su linda voz, y casualmente la canción se llama Tu Voz. Llevo un cambio a hablar con vosotros. Bueno, primeramente, voy a felicitar aquí a, a Laureta Luchi, por, por esta, presentación que está haciendo, acerca de sus poemas, y, y la felicito nuevamente lo digo, porque, veo que en su vida, es ubicada a la poesía, como un apostolado, me lleva ella, ¿no? Entonces, estoy muy contenta de estar aquí presente, y cada vez que ella dice, no, los canso, no, no nos cansa, quisiéramos que continúe, ¿no? Bueno, les voy a cantar de Juan Gonzalo Roces, poeta, la canción titulada, Tu Voz. Dios. Está mi corazón, llorando su pasión, su pena, esta amarga condena, escrita por los dos, afuera creo ver, tu sombra renacer, serena, bajo aquel mismo sol, que un día se llevó, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, al ir en el partir de los soñados, inútil es decir, que te he olvidado porque, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz, tu voz existe, tu voz, tu dulce voz, tu voz persiste, al ir en el partir de los soñados, tu voz, inútil es decir, que te he olvidado. que te he olvidado. Puede decirle que, mañaneta, me hiciste, me hiciste particular, tinta, espoleta, y adoraje cándico. Me permite interrumpirte, Loreta, por favor. Bueno, Barranco tiene una característica que creo que aparece con la fundación del distrito y a fuerza de la vida de cada familia, de cada persona que nació, vivió y vive aquí. Barranco es un distrito republicano de mucha historia. Por aquí han pasado los mejores vates peruanos, los mejores historiadores también del país. Muchos pensadores, intelectuales, empresarios, vecinos de bien, médicos, arquitectos, emprendedores, mil. Yo nací aquí en la Armía Sarraverde, a la espalda del señor Beymondi, donde la señora Morón. Y como muchos vecinos de Barranco, amo el distrito, me apasiona este distrito. Podría decir que es uno de los tres o cuatro distritos más icónicos que existen en la costa del Pacífico. Con sus tres kilómetros cuadrados, es Barranco un referente en el mundo entero. Justamente por los artistas plásticos, por los artistas que a través de sus propuestas siempre están a la vanguardia en el mundo. De aquí han salido grandes pintores, grandes poetas. Aquí ha vivido nuestro bate, el barbo José María Gure, vecino ilustre. Ha vivido casi treinta años aquí, en la construcción de San Francisco. Y bueno, sería muy largo de contar las anécdotas del distrito, pero para que sepan que estamos trabajando siempre por hacer historia y por preservarla. Quiero hacer referencia a las palabras de Jorge Luis Eduren Rodríguez, uno de los hermanos mayores de José María Eduren, poeta simbolista. En un discurso cuando fue embajador de Perú en la ciudad de Iquique, cuando Iquique ya no era peruano, emitió un discurso muy sentido en honor al fallecimiento, en honor a la reina de Inglaterra que había fallecido justamente en esas épocas. Y dentro de su discurso a la colonia inglesa residente allí, hay un par de líneas donde él refiere, como intelectual y diplomático, que fue muy refinado el señor, dijo que todo pasa, nosotros pasamos, pero hay una cosa que se mantiene firme e incógnita, y es la historia. Entonces, poetas como Laureta, como ustedes, como todos los llamamos, las artes, nos toca hacer una labor, esto es la historia, en el tiempo en el que vivimos. Y bueno, voy a cederle el tiempo porque este es el día de Laureta, ella es el día de Laureta. Antes que me piden, voy a estar en un minuto, lo que es la parte de la naturaleza, ¿no? Y este poema se lo voy a dedicar a Enrique Pereira, que tiene una gran labor en la marco, en lo que es el aspecto de los jardines, ¿no? Las plantas. Ha donado una penca, ¿no? Al parque de Villarreal. Tiene una voz muy importante. Con todo cariño para la gente. Gracias. Se llama así. Estos chavos del paraíso. Tiene un epílito de la forma, ¿no? El 10 epílago es. Contempluimos la naturaleza en su esplendor. Es como participar, de goce, de la creación. Pregunta. ¿Por qué manchillar el paraíso de la tierra de Villarreal? Una canoa en el Amazonas, boba, boba, boba. Las aguas prístinas de Aurora llevan cáritas, el canto de las aves, el grito de los animales, el aburrido de las piedras. Mientras la lluvia esjuaga las hojas de milenarios árboles que esconden verdes y pretos y negros oídos. ¿Quiénes llegan al amanecer? El aburrido de los animales, alterando a su paso la vida del pasturín mutable a través de los hilos de la cintura. Un tigrillo contempla acostado en una rama el bogar ritmo de aquella canoa y acecha. Una nochenumbre ajena a estos lares llega a perturbar el sueño de los animales y huálicos. A diferencia de las tribus, estos seres destruyen bosques, envenenan ríos, peor, cazan con el placer de matar y peor aún con una sorda aburrido. Entonces, es el oráculo de las aguas que es importante y justicia. En el Génesis fue la riqueza y la monía en el entorno de los seres, pero el hombre, al no respetar la naturaleza, la vida natural, en la locura de su optimismo y repente, se escuchará a sí mismo en el paraíso. A donde llega la marea humana, todo lo que ocurre, sustraerse de ella es empezar a vivir. Escribí hace algún tiempo una página, un boletín, tenía unos platitos chiquitos, era muy chiquito lo que escribía, pero me gusta burlarme de las autoridades, pero no de una forma osea. Entonces, algún día le quería dar cárcel y le puse que el parque del Chipoco estaba como los campos de Otá, y él no se daba cuenta que le estaba diciendo. Otá era un personaje que decía, cuando pasaba por su caballo, nunca más crecía el páscoo, entonces yo le estaba diciendo, ese parque quedaba como cuando pasaba Otá, pero nunca me entendió, pero yo me estaba olvidando, era lo que era. Luego, hay un aspecto que me gustaría compartir, que es bonito, de la belleza sutil, ¿no? Dice, belleza sutil con un discreto encanto es lo que reclamamos para nuestros parques y jardines. Desde los simples jardines holandes de Babilonia, la historia recoge muchos tipos de jardines, italiano, francés, bersagüesco, japonés, árabe, laguz, cuyas fuentes susurran su fiscor, en ellas soñamos. Pero cuán distante desde Álaga, acaso no es cierto que la belleza redime, motiva y consuela, no se concibe un espíritu hermoso sin la gloria confirmada de sus jardines, sin el suave, hondear de las hojas de los árboles. Ahora que los derechos se acumulan para el hombre, hay derechos para todo, proponemos respetar nuestro legítimo derecho a la belleza. Queremos un barato fácil. Y así, poquito a poquito iba a ir parando de uno. Luego, esto que también me parece muy bonito, es que en el paraíso de Mar Parado, ellos tienen, o en tu sueño, el paraíso tiene cuatro ríos. Uno es de agua, un río es de leche, otro río es de miel, y ahí lo más rico que es el río de vino. Entonces, como poco, como no podríamos bañarnos en ese río de vino, estaríamos tomando vino. Bueno, creo que eso es en cuanto a los poemas. Quisiera pasar a un pequeño, compartir también con ustedes de la importancia que tiene la lectura. Estamos en un mundo donde se valora poco la lectura y a la vez es un mundo, es un mundo muy efíble. Y la vida de familia, acá tenemos unos esposos maravillosos que los dos premios, los que no los conozco mucho, pero los que necesito. Tienen muchos años de casados, tiene una mamá, una suegra encantadora. Y son realmente ejemplos, lo mismo mi amigo Maurito Lazo, que ha quedado vivo hace poco. Pero el amor, así largo, se da, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a lo fácil. La cultura, yo escucho tanto, no tuve oportunidad, va grande, pero sabe leer, y si sabe leer, porque creo que estaban obligados a saber leer, escribir, la mayoría de los muchachos, tienen la oportunidad de ir a las bibliotecas públicas. Nadie es de vivir. Entonces, si la persona quiere hacer el esfuerzo, por supuesto que se va a utilizar. Así salga de donde salga. De Chota, de Puno, o de cualquier lugar. Entonces, no hay esfuerzo. Lo que sí, la lectura implica un esfuerzo, un esfuerzo personal. Quien está dispuesto a tener ese esfuerzo, a bastarse, leyendo, lo valora. Y también quiero proponer, todos, todas las veces que puedo, lo hago. En estas pequeñas componidas hay unas flores que ustedes deben conocer. ¿Qué conocen? Un poema que no va a ser. La jacara, la jacara, la jacara, la jacara, la jacara, no sé qué poema que tome. Estoy haciendo una campaña porque considero que es un árbol bastante urbano, no es muy grande, no es estético. Es un color que hace juego con el punto, florece más o menos con octubre. Y tenemos el color morado, el señor López Largos, florece con este mes. Curiosamente, el mes de octubre es el mes de la pampa. Dentro de dos años, en el año mil, dos mil, cuatro, vamos a cumplir que el sesquicentenario, crezco, 150 años de la tradición de la pampa. Entonces, tiene que ser una celebración apoteósica. Si se puede hacer, ¿por qué no? Entonces, yo quisiera tener un sueño de que el barbaco esté lleno de pacarandad, pero necesito la ayuda y todo. Ya vemos cómo lo hacemos, pero tenemos aún dos años. Si hay alguna pregunta, antes de pasar, no sé cuánto le ponemos, si comentaría, si hay algún comentario, perfecto, si no, pasaríamos a la aburación de los poemas, de los discípulos preferidos. Bueno, mi nombre, como dice... Ah, perdón. Sí, por favor. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Les habla Alberto Lucio Guapallávalos, artista plástico de Barranco. Y verdaderamente quiero felicitar a la mitad. Ahorita siempre que ha dedicado su esfuerzo, su atención, su amor a Barranco por medio de las letras, lo ha hecho de una forma cada vez más ascendente y he tenido la suerte de participar en varios de los eventos que ella ha realizado. Y eso es muy cierto lo que dice acerca de las ideas que hay que hacer ahora pensando en los 150 años de Barranco. Los artistas desde Barranco debemos seguir siempre adelante y dando una especie de ejemplo sencillo, pero haciendo honor a lo que Barranco es un distrito cultural. Desgraciadamente se va perdiendo la historia, la tradición. He ido a reuniones en donde a veces he hablado de Barranco y sus agencias y la gente de ahora parece haber olvidado. Y he participado en reuniones donde Laurita ha hablado sobre la historia de Barranco, junto a otras escritoras también. Y también agradezco a María Elena Roldán, que nos ha dedicado en su voz. Son artistas antiguos de acá del distrito y así como nosotros hay muchísimos. Yo, por ejemplo, quiero felicitar al pintor Paulino Lucano de Barranco, que también está saliendo. Esperemos, pues, que en la próxima administración se dé la atención de vida en el Departamento de Cultura para que todo esto florezca más. agradecer nuevamente a Laurita y pedir un aplauso por la labor que está haciendo. Muchas gracias. Marielena, ¿podrías venir para cantar un último día? A ver. Para cantar, quería decir, no, no, quería decir algo. Marielena, yo no soy muy afecta a la música que yo odio, lo confieso. En mi casa, mi papá, unía música periódica, me había ganado. Entonces, yo he aprendido en el campo a respetar a los doctores de la música periódica. Entonces, ya no digo, oh, qué feo, no, ya lo respeto. Entonces, eso fue yo. Y mi amiguita canta canito que me ha reconciliado con Chibuca Grande. Bien, este es un tema muy conocido de Chibuca Grande, el Puente de los Suspiros, pero le hemos hecho un arreglo al inicio, porque particularmente a mí el vals, la música que yo odio, la admiro, la música así, este, jaranera, pero a mí particularmente no me gusta, ¿no? Me gusta, digamos, cuando la música es careciosa, ¿no? Esa es la razón que esa le hicimos un inicio más pausado, el Puente de los Suspiros. Puentecito escondido Entre joyates y entre añoranzas Puentecito tendido Puentecito tendido Sobre la erica De una quebrada Retoñan pensamientos Tus maderos Se aferra el corazón A tu Mala usted Puentecito dormido Entre el murmullo De la jerencia Abrazando a recuerdos, barrancos y escalinatas, puente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mis confidencias. Es mi puente, un poeta que me espera, con su quieta madera, cada tarde, y suspiro y suspira, me recibe y lo recuco, solo sobre su herida, su quebrada, y las viejas con cepas van contando. De la injusta distancia, del amante, sus arrestos vencidos, vencidos por los vicús, enterradas raíces de su amada. Fuentecito dormido, entre el murmullo de la querencia, abrazado a recuerdos, barrancos y escalinatas. Fuente de los suspiros, quiero que guardes en tu grato silencio mis confidencias. De verdad está bien bonita. Un poquito para agradecer a Marielena, que ha tenido la gentileza de cantar a Capella. Eso no lo hace nadie, ella tiene un grupo musical de más de 40 años, y tiene esa gentileza que se la agradezco con todo corazón. Gracias, gracias. Señor, usted quería decir algo. Sí, por favor, ¿qué nos equivocamos cuando decimos Barranco? Este distrito no es el centro de Barranco, no es el centro de Barranco, no es el centro de Sur. ¿Tampoco? Sí, sí, a partir del segundo gobierno del señor Fernando Velarde, se distece, se quita el centro de Barranco, se pone el centro de Barranco. Por favor. Gracias, gracias por la colaboración. No podemos alterar. Está bien, gracias. Bueno, como dije al inicio, mi nombre es Iván González, yo soy presidente de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que se llama La Voz Eurina, con domicilio aquí en Barranco. El RUC es 20604647411. Nosotros, como ustedes ven, tenemos como distintivo el autorretrato que el poeta José María Eurén hizo de sí mismo, porque además de ser poeta él fue pintor e inventor. Entonces, como asociación civil, nosotros hemos tomado la iniciativa de solicitar, de empezar ya a recolectar las firmas y fundamentar la petición al Estado peruano, al Banco Central de Reserva del Perú, al Ministerio de Cultura del Perú y a todos los entes pertinentes e idóneos para poder emitir el año 2024 un billete con la imagen de José María Eurén y al dorso con el Puente de los Suspiros, un billete de circulación oficial conmemorativo y las monedas correspondientes. Porque Barranco fue fundado en el año 1874 y José María Eurén, que es vecino ilustre de Barranco, de Lima y del Perú, también nació el año 1874. ¡Qué buena coincidencia! Entonces, en algún momento yo mismo voy a pasar para recolectar las firmas y invito al alcalde saliente y a la alcaldesa entrante, así como al electo alcalde de Lima, a que se sumen a esta iniciativa. Seguidamente, la Asociación Civil, la Voz Segurina, tiene obviamente socios con voz y voto, pero también tenemos socios que son honorarios, como Laureta, como otros artistas y otras personas de bien del Perú y del extranjero. Entonces, tuvimos el privilegio de conocer a Isabel Cristina López Eurén, sobrina bisnieta de José María Eurén. Ella viene por la línea de Isaac, uno de los hermanos mayores de José María. Lamentablemente, Isabel Cristina falleció el 1 de abril de este año 2022. Sin embargo, como ella es historiadora de la Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú y también de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, de Buenos Aires. Ella trabajó durante más o menos 20 años una investigación acerca de la familia Eurén, de los orígenes de la familia Eurén en el Perú, cómo así ellos salen de Bilbao, Vizcaya, de España. Y el primer Eurén que llega a Perú, se establece que fue don Andrés de Eurén, que llegó por aquí más o menos en el año 1810. Él se traslada a Chachapoyas y allí trabaja para la jodona española, en cuanto al tabaco, a esos negocios. Allá nace don Manuel, don José María Eurén y Casia. Él fue empleado del Congreso de la República por casi 50 años. José María Eurén y Casia, hijo de Andrés de Eurén, es el padre de José María Eurén. José María Hernán Eurén Rodríguez. Ese es su nombre concreto. Isabel nos ha dejado este libro que se llama Rastros Familiares, José María Eurén, Orígenes y Trayectorias de la Familia Eurén en el Perú. Y la voz de Eurén, a través de Laureta Rucci, que es nuestra socia honoraria, hemos tenido bien donar este libro a la Biblioteca Managra en Golea, a la Biblioteca Municipal de Barrano. Este es un trabajo investigatorio. Aquí hay también fotos inéditas que jamás se han publicado, tomadas con la cámara de miniatura que José María Eurén, el poeta, inventó. Yo quisiera que en algún momento nosotros imaginemos esos momentos donde José María iba a la iglesia de San Francisco, aquí en la plazuela, en el enfrente, y se ponía su camarita aquí, que era del tamaño de un dedán, y se lo ponía en el sal. Y a través de eso él tomaba fotos a sus amigos, a Martín Adán, a Abraham Patelomar, a José Carlos Mariate, etc., a sus hermanos, a lo que era Barranco en ese tiempo. Son fotos que no tienen ni siquiera dos centímetros cuadrados, y él había inventado esa cámara. Fíjense en la trascendencia que puede tener este libro, que también trae una novedad, que es que establece fehacientemente que el nacimiento de José María no fue el 7 de julio de 1874, sino que fue el 8 de julio de 1874. También establece que el padre de José María Eurén nunca fue el propietario de la hacienda Chiquitanta, sino que el propietario de esa hacienda fue Isá, y que allí el visitante, uno de los visitantes más importantes que tuvo esa hacienda fue nuestro héroe, el reñero Andrés Adelino Cáceres, que por él nosotros hemos recuperado muchas cosas, entre ellos la dignidad y el patriotismo. Entonces, el señor José María Eurén Icaza, padre del poeta, fue uno de los empleados del Congreso de la República del Perú que hizo el inventario de todo lo que saquearon durante la invasión chilena aquí en el Perú. Y, en realidad, les invito a que cuando pasen por la biblioteca, por favor, lean este libro. Y así ustedes se van a dar cuenta de cuán importante es el trabajo de poetas como José María y otros peruanos, el de Laureta Luchi y otros barranquinos como ustedes, que de verdad es un orgullo poder conocerlo. Bueno, yo finalmente me despido agradeciendo a Laureta este espacio, este tiempo, una palabra de todos. Quería, ahora que acabo de ver a Teresita, Teresita es amiga de acá de Barbaco, quería dedicarle el poema, un poema que es un sábado para eso que tiene alguna intención ecológica. Y quería comentarles que Teresita es una de las personas más espirituales y más íntegra que conozco. Y tuve la suerte, digo la suerte, porque fue encantador ir al Perú de su mamita. Su mamita no llegó a alucinar, un poquitito, le perdón. Sin embargo, el día de... Ella tenía un hijo con su artista, que me está, y como estaban sus tíos, él venía de Estados Unidos, y él requirió una música, por supuesto, una música especial a cobre, ¿no? Y la segunda mamita, creo que tenía a sus compañeras y cantaba la música celestial. Entonces, ella colgó algunos poemas de su creación en las paredes de la sala. Era una conjunción de aroma de flores, poemas, cantos y música. Y me daba la emoción de que la mamita se iba al cielo, rodeada al lado. Y para ti, con mucho cariño, en este poema, he escuchado de Paráigüe. Un ratito, pero... A ver. Gracias. ¿Señiga alguna pregunta, por favor, para el comentario del libro? ¿Alguno un italiano? No sé, diga que... Sí. Esto es para Iván. Iván, la casa de URE, es un museo ya, el Ministerio de Cultura lo ha tomado. Bueno. Yo la veo cerrada, cerrada, yo soy egurino, también. Sí, yo también soy de la Rosem 80, de José María Igurio. Hay mucho trabajo por hacer, bastante. Yo me he atrevido a escribir cartas pidiendo que para el año 2024 nos envíen algunos fondos para poder hacer, por ejemplo, así como en Liverpool, John Lennon, Tom McCartney, George Charles, Enrico Estrada, tienen un monumento de dos metros, más o menos, que están en la ciudad. Barranco debería tener un boulevard con sus poetas. Yo me he atrevido a escribir a los grupos rockeros que nosotros escuchamos pidiendo fondos. Espero que a alguno de ellos se les ha hablado del corazón y nos cedan. No obstante, yo pienso que es responsabilidad moral de los alcaldes y de las autoridades y de los empresarios preservar un museo, una casa para el artista. Hacer un trabajo que permita tener un museo donde nuestros artistas existan no solo en la memoria, sino que puedan ir a comer, que puedan exhibir sus obras, departirnos en su ancianidad, etc. O sea, hay propuestas al respecto a mi querido amigo. Hay propuestas como esas del museo. Nos falta el respaldo de la comunidad. Pero si tomamos la iniciativa, yo pienso que en algún momento el Estado, los ministerios van a poder encaminar estas cosas. porque peruanos de bien hay bastantes, a pesar de las noticias que tenemos. Como dijo la obrita al comienzo, hemos venido para ser felices a esta vida, para amar y para hacer el bien. Y como dice la canción, hay más gente que hace el bien que gente que hace el mal. yo pienso que podemos sumarnos a estas iniciativas y proponer. Definitivamente es una responsabilidad para nosotros los que estamos ahora, digamos, de alguna manera en la palestra dirigiendo algunos temas. Por supuesto que es un tema importantísimo. ¿Quién no quisiera que esa casa que está enfrente a la iglesia de San Francisco sea esa casa del museo José María Euguren? ¿No? Se vivió 30 años. Jesucristo vivió 33. José María Euguren vivió en esa casa 30 años. Bueno, cualquier cosa mi número es 920 22 6863 yo estoy a disposición para estas cosas y para todas las cosas que tengan que ver con el arte y la cultura y todo aquello que significó un beneficio para la comunidad. Hermano, por favor, cualquier cosa. ¿Quién? Quería decir algo a propósito de funcionar en el mundo. Es el poeta que yo personalmente he estudiado mucho y siento que en él exprima la característica que ha sido miedo de baja los vascos es un pueblo muy interesante con mucha personalidad. Hay grandes vascos a través de la historia de Buenos Aires que han sobresalido. Un caso extraordinario por ejemplo es la monja mujeres. La monja Férez siendo mujer yo no sé cómo hizo estaba en un momento se escapó y se disfrazó de soldado y siempre que llegó el perú a Chile a Paraguay y hasta la nombraron un capitán pero ella era mujer. Es un caso único. Entonces la masa vasca es muy fuerte y muy especial tiene mucha necesidad. En el caso de Jóvenes que pocos dicen que es de origen vasco su abuelo era vasco él era latinosamente vivía para el mundo de la policía y no era práctico no ganaba dinero entonces ahí me siento él estaba en una situación económica mala pero nunca le pudo de crear y eso nos trae un hijo pobre estaba pobre y era orgulloso nunca se dejaba llorar pero eso para mí es el médico y eso hay que decirlo también. Bueno yo creo que con esto no sé si tiene algo más que No, sería chévere si nos tomamos una foto Claro, claro Sí, no, 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 claro La verdad es un feliz de haber venido y muchas gracias por tener eso Sí, este no conocía su obra hemos tenido la oportunidad de estar en un grupo de lectura del campo y en un poco fundamentalmente se suspendió y claro sí, como muy amante del burguen porque los manifestó y luego subimos esa persona y no, no sabía que estuviera tan bonito y que le hacía estar tan importante de esto y yo me he conseguido aquí públicamente que a veces se me toma escuchar ahora también la importancia de la lectura etcétera sí de alguna forma porque es que me interesa en ese grupo de lectura de la gana de todo entonces me encantaría que nos vamos y se vuelva a tomar mucho gusto muchas gracias que viva que viva que viva y que viva muchas gracias por todos gracias por favor estamos ayudando podemos pararnos aquí para tomar una foto todos por favor sí gracias gracias gracias